Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más con Gidecadventures y andamos por acá en esta nueva aventura de Lethal Company. Muy bien, este juego nos lo regaló en Navidad Ryu, muchas gracias Ryu por el regalo y pues ya nos pusimos a jugar en varios directos, hacemos directos de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde hora México y jugamos distintos juegos de terror, jugamos League of Legends y en las noches a veces Lethal Company u otro juego de terror. Estos videos que vamos a subir ahora son una recopilación de estos directos y bueno, espero que lo disfrutes, deja tu like y tus comentarios. Que inicie el video. Que bueno, ya entró supongo yo, escuché por ahí... ¡Ah! ¡Mátate la verga, bicho! ¡Eso no estaba ahí! Muy bien. Aquí te digo, te digo que después, estamos muy lejos, nos vamos a hacer este a escuchar. Ah, sí, sí. Esto mira. ¡Ajá! ¡Hijo de tu madre! No veo nada, no escucho nada. Goku, pícate la cola, güey. Oye, esta puerta no es una puerta. No, no, se cerró aquí. ¡Ah, está abierto! ¡Huevo! No hay nada. Fíjale, fíjale, fíjale como lo que se quiere decir que hay con tus ojos, se los pone a la... Aquí está hecho para que veas los sitios que hay por el tirado, por el tirados. ¡Huevo, mira! ¡Mire! Sí, 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 aquí se supone que no hay nada. ¿Dónde estás? Ahí estás. Aquí estoy. Hay un bicho, güey, que cuando te mata, güey, te puede romper el cuerpo, güey, y como que te coge la voz, o sea, como así. Sí, güey, entonces habla con todos, güey, entonces vamos. Así, güey, te... Entonces... Entonces voy a hablar así, y cuando esté hablando así, te vas a decir, no, güey, no, güey, yo no soy, yo no soy, tú no eres Hideki, no la verga. ¡Haga, Hideki! ¡Me voy a perder! ¡Ya sé por dónde entramos! Así, Hideki, yo sí. Soy... Bueno, estoy ubicado. Vale. Pues cerrado. 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 Pues... Así, aquí... Aquí, pero aquí... Aquí era la guitarra, pero... Está... Vital. Sí, pero no se ve nada. Que no se ve nada. Bueno, yo no sé si le subí demasiado el brillo, pero yo de pronto sí veo el camino y cosas así. ¿Vamos bien? ¿Aquí... aquí hay tem... Ah, ya tengo ahí tem... ¡Ja, ja! 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 ja! ¡Ja, 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 ja! Escuché algo. Sí, yo también, yo también. Y la gata haciendo ruidos acá, güey. ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ke mal desperdicio de llave! ¡Se gasta la llave! ¡Oh madre! ¡Sí! ¡Sí, la debes de seguir! Bueno, camino para por este stamina porque ya saben, está acabado, pero me reguizas cuando corres Si, si es lo que estaba viendo ¿Es el par de luz? ¿Eso es el par de luz? ¿Eso es el par de luz? Es el par de luz Pero ya está, ya está prendido Espérame, ¿dónde estás? Arriba No me dejes solo A ver, no animales Y el escáner detecta... Ítems Ítems no, ítems y bichos Y bueno, sí, bichos también ¿Bichos? ¿Dónde? No, pero cuando vayas ¡Ay! ¡Que vente y caos! Aquí no tengo dos ítems más Aquí ítems Yo creí... Vamos a echarlo para atrás Si No veo el reloj, no veo el reloj ¿Dónde está el reloj? Eh, solamente se le fue un punto, se le fue un punto, se le fue un punto Ah, ok, ok A las doce gire, a las doce en la nave se va Se va la nave Si, si, vi que a uno se le fue la nave Jejejeje Si, la vana pesó mucho Alguien, entre más y siete billodas Más pesa en la puesta Y entre más pesas Van a me tomar rescate O van a tomar Ve que morir Escucho algo, eh Ojo Espera, se ve, se ve, se ve a través de la puerta El escáner no detecta bichos, verdad? Viene de acá, viene de acá, pelate wey, pelate wey! Corre, corre! No, viene de acá, viene de acá, ese hecho es bien rápido No, chingues! No se impide, así lo he hecho, allá no, allá no puedo ir todavía Si creo que entramos por aquí, no? No, por plazas, para acá ¿Entramos por allá? No, entramos por aquí Por acá Ok Ah, es verdad No mierda Ya mamamos, ya mamamos A tu madre, a tu madre, wey no, está a la verga wey, casi me cae en la cabeza No, ya me mordió ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Wey, wey, wey! Ayúdame Goku, estoy muerto ¡Ah, me caí! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, se murió! Ay, yo te escucho, yo te escucho cuando estoy muerto Fue esperando sus ítems, míralo Ven a mí, respondeme Dios ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh! Linterna Seguimos Ok, la linterna tiene batería Sí, pero se cae en el centro Sí, pero se cae en el centro Sí, se cae en el centro El único problema es que era, es que es un espacio, ¿no? O sea, es un espacio menos para... Ah, claro, sí, 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 lo entiendo Y vi que luego decían, están llenas mis manos Ah, así que cuando... Cuando yo elegí un ítem gratis, no puedes este... Intentro, con muchas cosas Ya ¿Tienes ganas? Hola, vamos, dale Vamos, pues... ¡Por tu madre! ¡Qué pinche susto me metiste! ¡Ah, aquí hay gas! ¿El gas es malo? No, solamente... ... de... ... de... ... de... ... de... ... el gas ¡Ay! Me dejo del gas Sí, me acuerdo ¡Ay! ¡Me deje, me deje! ¡Está ahí! ¿Está ahí? ¡Está ahí, es una mina! Y si la pisas... ... mueres... Ah, ok, este... Si la pisas... ... es auto-kill Esta kill ¿Y no se puede desactivar o algo? No... Tío, aquí está mi Jey, hay que ser, torreta tú, para acá. Torreta. Ay, no veo. ¿Dónde está la pichita mamá, que te desgaste? Ay, no veo. Y una puerta. ¿Qué? No sé, te estoy buscando en la TV. Espera, espera, ¿qué yo? Ay, cobro. Me voy a ir frente. ¿Ves que hay algo por ahí? No, creo que no. Creo que... Creo que no hay nada. Tengo otro celular atrás. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es ese ruido? No te escucho, espérame. Ya voy para abajo. No te escucho. ¡Goku! Sí, me fui para arriba. Aquí estoy. Vete, gire. Vete. ¿Me salgo? ¡12, 20 pm! No, no, pero el tío va a mi gira. Esa es la página madrugada. Madrugada. Ah. Ah, ahí está. No recogimos nada. Sí, yo sí. Ah, ok, ok. Entonces... Vámonos. ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira! ¿Cuál es? ¿No te giramos? ¡Oh, otro! Carga... Carga al internet. Carga al internet. ¿Listo? ¡Listo! ¡Gonos! O sea que nos quedan... ¡Corre, corre, corre! ...12 horas, ¿no? ¡11 horas! ¡11 horas! Vale. Si, de pronto el tiempo transcurre muy rápido, luego muy lento... ¡Imposible darte cuenta! Si me mueras, gira... Si me mueras... Si me mueras... Por la voz que gira... ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos a buscar más cosas! Ok. Porque si no... Si no ven el... No la paga el tiempo para... ...seguir la... ...de los jugadores que nos faltan. Si. Ok. Esta es... Entra... Entra... Te comillas... Si. ¿Tiene nada? Ok. ¡Ah! ¡No puede ser! No... Viejo... Esa... No... Me tocó entrar por otro lado. Si. Ni Pepe. Tocó... ¿Tocó entrar por donde viene el bicho? Ah, ah... ¿Tú viste un bicho? Sí. Está por allá. Ah... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. ¿Atrás? ¿Ya te vi? ¿Cómo llegaste tan rápido? Aquí es que me decían... ...me decían... ...Franchesco... ...Virgonini... ...Fiau... No cogí de por acá. ¿Eh? Sí. Ah... Ah... Es que esto tú ya... Esto tú ya lo investigaste. Sí. Te sigo, te sigo, te sigo. Así es. Te sigo a mi muerte. No hay miedo. No hay miedo. Pero aquí hay un bicho... ¡Orco! Tenemos que armar dispara. Tengo que armar dispara. Tengo que armar parter. No veo. Oye, ¿qué tal? Escuché, escuché un chillido. Escuché un chillido. ¿Quién veo? Ya no te veo, ya no te veo. Te estaban siguiendo. No, yo, yo. No veo nada. No veo nada Goku, te fuiste por otro lado Se abrió una puerta de estas Otra ¿Una linterna? Estoy en la entrada ¿Dónde estás? ¡Gokú! ¡Gokú! Dios, ya lo mataron ¡Abras! ¡Abras, Goku! Yo te salvo la vida Nada más que solo Goku sabe dónde está la nave Ahí está ¡Ahí está! Llevamos 30... ¿Qué es eso, weón? No, es un hombre, lo tocas y te matan Ah, ok Ahí hay otro Lo que hace aquí es que el pan al palé un jugo de plata, agarrarlo Ah, sí, o sea, podríamos agarrarlos, meterlos en la nave y salir corriendo Ah, escribí Munch, pero me sacó No, ya perdimos Agárrate, weón, agárrate Agárrate, 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 baila, baila, baila Baila, baila Aaaaah, Goku Nos mandan a la verga, weón No me sirve ese Hay algo, hay algo, hay algo ¡Oh, mira! ¡Y ese regalo! ¡Aquí hay otro, wey! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Este, este, este! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Mejor afuera ¡Jajaja! ¡Vamos, aquí, por aquí! ¡Vamos, aquí, por aquí! ¡Vamos, aquí, por aquí! ¡Sí! ¡Porque sí escuché que hay bichos que se llevan los ítems! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vale! ¡Seguimos por acá, no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Seguimos aquí en tierra! ¡Los terrenos! ¡Cajo! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Me marie, wey! ¡Uuu! ¡Me marie, otra! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, esta! Flashlight, se llama... ¡No! ¡Jeje! ¡Valen dinerito! ¡Mira, mira, mira, aquí tenemos... Aquí tenemos 61, ya de cosas Sí Es un tren ¿Y cuánto valían los pierros esos, gandote? ¡Como 40, fue aquí! ¡Ay, cabrón! ¡Ute! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Por aquí, por aquí, por aquí Derecha, 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 todo derecha, toda la derecha, toda la derecha. Aquí hay dos cosas, galletas, tornillo, puerta, Me falta dos espacios, Ok que fue eso, vámonos, vente vámonos, Era por aquí no? Si, Luego para abajo, Luego para abajo, derecha, izquierda, izquierda, No hay, no hay, no hay izquierda, digo, si no hay izquierda, derecha, Por aquí atrás, por aquí no, por aquí atrás, Oye cabrón, suena, No lo se pero ya no puedo correr wey, ya no puedo correr wey, Vámonos aquí, vámonos aquí, tiene fuga fuga, No, no va, Ah tengo lleno de metal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, yo aportem un espacio, creo, Ya, ya, ya que estoy, de acá, ya tengo, Aunque puedo llevar, puedo llevar 4 y 1? Ah, ya, vamos. Si, vamos, que rico, que rico ¡272! No hombre, vamos No hay un해야, si aplica esta. ahi se quedo, eh item se quedo cual item se quedo? mira mira volando que salio volando se quedo item se quedo item volando buenas hola alumbra mas que mi celular sobres abajo ah chica tu madre wey correle jaja que mando no lo viste? que cosa? venia algo corriendo wey ahi eso eso ahi hay algo, ahi hay algo wey no hay nada jude no hay nada wey me metí a la mano wey jajajaja no mames wey ¿Cómo vas a salir de aquí? Aaaaah no puedo ver así ¿En serio? No mames Ay wey te vi corriendo en el aire No te coges, no te coges, no te coges No te coges, no te coges, no te coges Se pegas tu cabeza ¿Me ves? ¿Cómo te ayudo wey? ¿Cómo te ayudo wey? Le doy unos puñetazos ¿Pero dónde estás? Ahí está ¡Colene! 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 ¡Goku! Yo te salvaré Jajajaja No sé dónde es la salida, Goku Estoy perdido ¿Pero qué, qué es esto? ¿Pero qué, qué es esto? ¿Dejaré a Goku por esa cosa? No dice Mira, si supiera dónde es la pinche salida Dejaba a Goku allá afuera y me llevaba eso, eh A ver, a ver A ver, a ver ¡Está pesadito! ¡Está gordito! ¡Bicho Goku! ¡Chinga tu madre! A ver A ver, vamos a dejar a Goku aquí Y creo que podía agarrar esa cosa, wey Espérate, déjame recubrir, generar energía ¡Chinga! ¿Y esa puerta no la vi? Ah, sí, ahí está ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Increce el level! ¡Increce el level, wey! ¡Increce el level! No puedo correr A ver, llevo esto y luego regreso por ti, Goku Decía que incrementaba el nivel ¿El nivel de qué, wey? ¿De los monstruos? Yo creo que esta cosa ha de valer chévere, ¿no? ¡Ay, wey! Pues más que una linterna de valer Ahí está la nave Ahí está la nave Tengo miedo Tengo mucho miedo No dice cuánto vale Concha la abuela, wey Concha la abuela, wey Este... Era por acá, ¿no? Tengo que regresar por el cuerpo de Goku para no perder la linterna, ¿verdad? Creo que así funcionaba No, estoy perdidísimo ¡Ay, cabrón! ¡Las avispas! ¡Ay, cabrón! ¡Las avispas! Ya no tengo batería Debe recargar la linterna ¡Puta madre! Las avispas ¿Dónde está el pinche cuerpo de Goku, wey? No me acuerdo Escucho las avispas Todo es cosa de encontrar la entrada, viejo Es encontrar la entrada Son las 6.30 pm Es que yo... Según yo para acá no es, ¿eh? Pero voy para acá Todavía hay mucha avispa Sin la linterna Dice, solo Las avispas del nido Te pueden matar según he visto Tienes que agarrar la linterna Que dropeé cuando me morí ¿No la dropeaste o sí? No vi, wey A ver, deja recargar mi linterna Es que son las 7, wey No sé si me dé tiempo Tienes que coger ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! No mames Quiero ver que hay allá afuera, wey Si lo atropeaste No entonces ya estoy jodido Lo siento Y lo que parecen avispas Son como boscas O sea, esos enjambres no me hacen nada Monstruo gigante, ¿neta? Uy, se mueve muy rápido Soy el más paranoico Y Goku es el más huevón Ha 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 ¡Gracias!